Aquí a la Ciudad de México llegué como a los 20 años. Soy guerrerense, vengo del puerto de Ciguatanejo, Guerrero. Entonces pues ya me gustó la Ciudad de México y de ahí para el real. Vivo aquí a media cuadrita, entonces por eso estoy aquí casi todo el día, porque soy amante de los gatos. Antes de que estuviera el huerto Roma Verde, fueron de dos edificios con el temblor del 85, que se cayeron. Entonces se quedó el terreno y había gatitos en la clínica que está aquí atrás. Ya obviamente que esos gatitos pues ya no están y ahora son otros porque la gente viene y los tiran. Y yo me encargaba de darles de comer, porque pues pobres animales, hay que darles cariño, ya no tienen la culpa de andar así en la calle. Después ya vino el licenciado Francisco Ayala.